que trampa mis vulgares bienvenidos al tópico vulgar esta semana queremos hacer una fe de ratas antes de entrar a todo el tema de la música y la putasera que les traemos cada semana vamos a hacer una fe de ratas porque acá no sé qué chingada estaba pensando la semana pasada estuvo ahí cante y cante el episodio 93 en realidad el episodio pasado era el 92 este es el episodio 93 este es el real este es el bueno digo para la gente ahí que nos sigue y que está contando los episodios que deben ser ninguno bueno youtube tuvimos un cabrón que si nos si nos llamó la atención así ah bueno pues mira que tenemos el gran dot mike a dot mike exactamente un saludo a este carnal a ver si ya se anima a salir de su casa el cabrón para echarnos unas agüitas pero bueno este pues bienvenidos cabrones al episodio 93 ahora sí 93 del tópico vulgar pues otra semana aquí echando le ganas a la música fuerte este a los conciertos pues bueno a las entrevistas también ya saben que tenemos aquí un puño de recomendaciones que queremos hacerle esta semana de la semana pasada música nueva música que queremos que escuchen tenemos la actualización de la agenda de conciertos también que bueno cada pinche semana llega un concierto nuevo un show nuevo que la ciudad está muy extensa esta semana se agregaron varios y varios integrantes varios grupos a shows que ya había que ya teníamos en la agenda y bueno la segunda parte pues tenemos un un shows un bueno un showsazo un showsazo va a ser un showsazo realmente la entrevista con shema forage lo pronuncié bien shema forage shema forage yo siempre lo pronuncié shem han forage lo cual pues que la ocean jam forage exactamente pero bueno es shema forage esta agrupación de black and dead aquí de guadalajara banda bandota la neta este de hecho es una de esas bandas que cuando recién empezamos el el tópico vulgar si no me equivoco será el segundo episodio el tercero buscamos contactarlos para platicar con ellos en aquel entonces era su último su último ep no se dio 91 episodios después y pues la neta está bien cabrón no entonces digo ahorita ya que anda de metiche acá al master mesa no dejándome hablar pues déjenme los presento ya porque parece que que le urge no qué onda cabrón cómo estás güey me urge protagonizar cabrón no me opaques güey cabrón para qué me dejas entrar si es como pongo oigan pues bienvenidos al al verdadero 93 el anterior fue una pendejada de nuestra parte más mía que de estos dos cabrones que nos acompañan pero bueno hoy hoy estamos de nueva cuenta aquí no importa el número bueno importante es que estamos una semana más entregando este tópico vulgar y bueno pues nada contentos güey de de cómo está corriendo la semana de cómo están corriendo los tiempos en el episodio anterior platicábamos no anunciábamos de esta fiesta creemos de el séptimo aniversario de vulgar topic y bueno recordarles que esto sigue en marcha próximamente creo que ya en los próximos días en nuestras redes sociales estarán enterándose de qué de qué se va a tratar este desmadre que es lo que habrá y creo que también el próximo episodio también ya abundaremos con muchísimos más detalles de pues nuestra fiesta de los siete años que será el 4 de noviembre en el anexo independencia así es que pues bienvenidos quédense vamos a también cotorrear sobre el último concierto al que fuimos que fue el de brujería y nervosa en el c3 stage el pasado domingo así es que un episodio bastante interesante quédense por acá el cabrón del johnny seco como siempre con sus lagas y sus pendejadas no podrá estar en esta primera parte pero se incorporará en el segundo bloque ya nos avisó que pues los pinches tamales aún no quedan y una media hora más lo tendremos por ahí disponible y lo escucharán más adelante por si tener el pendiente cabrón exactamente pero bueno bueno ya ves que es como que tiene si tiene algunas fans a sus fans claro 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 por eso hay unos comentarios que son loquillos muy bien cabrón me da gusto por por mi amigo seco pero bueno este no lo ocupamos para esta parte así que le dimos la primera media hora para que llegara tarde y pues bueno de todos modos aunque quisiéramos pues pues nos fuimos los que fuimos este domingo no este domingo que estuvimos ahí este en el c3 stage con brujería todos los muertos y nervosa oye hay que ponerle fecha porque la gente a lo mejor alguien está escuchando esto en cinco años en el futuro este concierto fue el 25 septiembre 25 de septiembre de 2022 en guadalajara jalisco así es y ya este la décima o vigésima no sé cuántas pinches veces este venida de brujería a guadalajara ya parece también banda local que nadie se queja realmente no este ahora en c3 creo que en c3 no habían estado no y bueno pues acabo acompañados de de todos los muertos también una banda aquí de pues un súper grupo se podría decir de 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 méxico este que estuvieron abriendo el show junto a nervosa con esta nueva alineación y con este músicas o bueno eh sí y la esta guitarrista de sesión que por el momento reemplazó a mía gualas en en la en la alineación y pues chingón no tú cómo viste tú cómo viste desde donde estuviste el show cabrón pues bien cabrón la verdad me gustó me la pasé muy bien salí pedón afortunadamente para este show le bajaron el precio a las cheves no sé si si los precios varían de acuerdo al al espectáculo que esté que se esté presentando pero bueno ahora tenían un precio mucho menos grosero que la anterior eh oportunidad que tuve estar por ahí que fue en en aquel toquín de gilby clark donde sí bueno estaba medio cabrón no ese tema hoy fue pues más accesible lo con lo cual pues ayuda bueno obvia obviamente estando con los sentidos un poco más alterados pues bueno te hace te te vuelve más sensible te pones más sensible a al desmadre y a lo que sucede y y pues tú a tu madre ahí saludamos a dos tres dos tres banda una convocatoria convocatoria muy buena no creo que para ser domingo y y y tal no todo lo que conlleva un pinche show de de domingo a las además empezó bien tarde cabrón no la primera banda que fue nervosa comenzó a las nueve de la noche terminó tarde la tocada pero parecía que hubiera sido un viernes o un sábado no un muy buen ambiente una un buen show de brujería creo que para los que lo han visto saben a la pues qué es lo que ofrecen estos estos cabrones en directo hoy no venía quién estaba hoy quién venía hoy en en la alineación digo no venía este cabrón este maestrón de carcas no está el maestro la madre pero bueno si no venía el que todo el mundo conoce exactamente tampoco el hongo que es el bajista de nap and dead pero si estaba el maestro barker en la batería no alguna vez músico de dimu borgir entonces bueno siempre es una alineación cambiante sabemos que es un colectivo más que una banda es un pinche colectivo musical al que entran salen vienen van integrantes no divertido como siempre una buena tocada y lo sorprendente fue el fue el fue lo de nervosa ya los habíamos visto en algún momento no hace ya tiempo creo que yo tenía un chingo que no la que no las veía y me gustó mucho sobre todo pues esta esta front woman de la que han echado mano lo hace bastante bien diva satánica una cantante española no con una muy buena presencia en el escenario este con mucho digamos power mucho punch mucha presencia ya lo dijimos no entonces si digamos que tiene todos los arrestos para para ser para ser una front woman la batería también el coque es un integrante una baterista argentina también bastante bastante talentosa entonces creo que sonó bastante chingón fue un muy buen set no sé por qué abrieron el abrieron la tocada no si tener que viajar en putiza ese mismo día o no sé cuál fue la decisión de ponerlas al inicio pero creo que también pues bien no creo que eso también obligó a que la banda entras de temprano justamente yo creo que eso más fue cuestión de ahora eso no sé si lo avisaron de estrategia si lo avisaron lo publicaron en las redes y tal yo creo que fue estrategia y yo creo que fue una muy buena estrategia porque si obligó a la gente a llegar temprano para ver a a nervosa y desde desde las nueve ya había un chingo de gente o sea realmente no se notó mucho la diferencia de la gente llegando después de las nueve la neta me pareció una buena estrategia y y empezó bien no el show empezó bien con nervosa los todos los muertos también haciendo un cagadero este la gente se prendió la neta ya estaba ya pues ya a esa hora ya andaba media pedona y andaba haciendo su cagadero es y pues para brujería pues tronó ese desmadre no la neta buen cotorreo también este pues ahí nos tocó estar haciendo video y fotos para para nervosa y para los todos los muertos también este buen cotorreo con estas morras y y pues muy buena onda los pues todos los muertos pues ya carnales también ya nalgadita y todo el pedo este buen cotorreo también nos echamos buena tocada en general la neta me gustó este yo creo que ahí ya se empieza a ver este el efecto eddie monson de todos los nuevos metaleros cabrón que se hicieron metaleros después de ver a stranger things güey porque no se había notado en todas las pinches tocadas que habíamos ido se había no se había visto la misma presencia no sé si tiene que ver también con el lugar a lo mejor hay gente que le tiene medido a la calzada por allá para la para el anexo y para la para el foro güey porque pues aquí parece fue buena entrada la neta quítense el miedo culeros porque la fiesta de búlgaro va a ser allá exactamente exactamente todo bien allá este te cuidan el carro este tú por eso no te preocupes todo bien todo bien si si aquella época de de cuchillazos a las bandas y eso se acabó güey aparte tengan en cuenta también que en la calzada güey está una cuadra el teatro diana o sea güey así como se van a presentar bandas pequeñas al anexo y al foro güey hay agrupaciones y artistas enormes que van al diana entonces pues quítense ese pinche miedo no y cáiganle al anexo y al y al foro también y no nada más al de nosotros no también claro los demás eventos güey así es pues bueno en términos generales una buena tocada una una buena noche con con brujería nervosa y todos los muertos una primera de un chingo que se vienen encima cabrón no ya hablaremos de eso un poco más adelante y pues ese fue el resumen breve o ni tan breve de lo que vimos en días anteriores y ahora vamos con las novedades que es una pues sección que preparamos con mucho tiempo de anticipación y el que le pues el que le 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 quieren llegar de repente muchos escuchas no así es vamos dándole a la primera recomendación de esta semana vamos le dando a esa primera recomendación y y se trata de Theotoxin una agrupación black metalera de viena austria quienes presentan no han presentado el el sencillo towards the castle una rola que estará incluida en su álbum número 4 de su discografía que se llama fragment tottenruhe espero que haber pronunciado bien me parece que es una palabra alemana si no estoy mal pero bueno este disco sale el 28 de octubre a través de AOP records una muy buena canción de black metal que logra pues concretar unas muy buenas atmósferas sin una ambientación tétrica y al mismo tiempo amenazante que se da a lo largo de todo este tema que quizá en algún momento se vuelve un poco cansado de repetir porque me parece que así lo lo escuché casi 6 o 7 minutos una una cosa así que bien podría haber sido mucho menor y habernos dejado más Agustín Lara pero es un buen tema de una banda que que para mí también ha sido un descubrimiento yo no no les conocía a estos vieneses pero hacen un muy buen rock and roll oscuro que te pareció wey si pues chido no la neta una banda black and dead muy lúgubre la verdad creo que es más black que dead aunque bueno salvaje en sus guitarras y los guturales no pero no por eso ya se suena dead en mi caso yo lo escucho más black si yo también creo que se siente más como un sonido tenebroso y misterioso al mismo tiempo es como una sensación media rara escuchar esta me causó como un un malestar digámoslo tiene un aura como maliciosa definitivamente y bueno al menos esto que estamos escuchando no es música apta para gente que vibra alto definitivamente no es una canción que no es para los yoguis si no es para los yoguis ni los weys que van a abrazar árboles ni se levantan temprano a ir a correr y la chingada no la verdad es que lo más seguro es que esta música la encuentran repulsiva la verdad pero bueno eso no quiere decir que sea que esté malo la basura de unos es el tesoro de otros y bueno para la banda que anda buscando malicia sonora esto definitivamente es para ustedes es un es un black and dead bien hecho muy oscuro y pues bueno con malas intenciones como ya lo decimos y lo repetimos muchas ocasiones y bueno yo le voy a poner a esta rolita de Theotoxin le voy a poner tres maldiciones en el vulgarómetro tres maldiciones perfecto coincido contigo lo sellamos ahí bastante cumplidora y apetecible creo que lo van a disfrutar escúchenlo es Towards the Chasm de Theotoxin y del black metal le brincamos al hardcore punk o al punk hardcore con Punitive Damage una agrupación canadiense quienes publicaron la la rolaza Drone Lines una canción que formará parte de su disco debut This is the blackout es el título del disco que sale el próximo 14 de octubre a través de el sello Atomic Action Records una canción muy cortita dura tan solo 59 segundos pero que en lo poco que podemos escucharlos pues creo que te altera la sed esas ganas de beberte la celebresta es un sonido crudo áspero y inclemente y muy distinguible o digamos como con un toque particular de Steph Jerkova su cantante quien le grita macizo con una onda y medio un sonido agudo pero rasposón chingón ella por cierto es bajista de la agrupación de Power Violence Regional Justice Center un grupo que ha hecho bastante ruido y bueno estos cabrones están trabajando en este disco o trabajaron porque el disco prácticamente ya está listo con Taylor Young de Twitching Tongues un productor músico al que hemos referido muchas veces en el tópico vulgar porque trabaja con un putra de bandas creo que es un güey bastante activo y con mucha chamba en ese ámbito carcorero metálico si también admiro mucho su banda su banda madre me me gusta un putero entonces un buen tema el de Punitive Damage escúchenlo güey creo que este hardcore si te gustó pues yo creo que no cabrón fíjate esta rola la neta me quedó de ver y bueno no en el sentido estricto de la música sino como ya lo comentamos en la duración de la rola güey güey no dura ni un minuto la pinche son 59 segundos no mames o sea es una banda de hardcore con un sonido crudo y auténtico eso no lo voy a negar tiene un sonido y un estilo muy chingón con una energía bueno la cual creo que se refleja no tan bien en este sencillo no este por lo que pudo escuchar de ellos en bandcamp porque bueno 59 segundos cabrón tuvo que ir a escuchar las demás los demás este EPs que tienen que por cierto son también canciones de un minuto güey un minuto y medio este me gustó la neta es una banda pues que si recomendaría de hardcore punk no creo que esta rola de drawline sea una una canción como estandarte ni creo que sería como la mejor canción para recomendar entrar al sonido de punity damage pero este bueno este está está bien digamos güey no es un 59 segundos la neta no te va a durar te dura más un pinche pedo en la cola güey que que la canción la verdad pero si recomendaría que ya que están ahí en el bandcamp le den una checada de lo demás que han hecho está chido si yo creo que se arma en un playlist de unos 10 minutos un muy buen proveete para tenernos ahí enganchados al disco que le repetimos el 14 de octubre dentro de muy poquito menos de unas dos semanas ya estará por ahí circulando así es entonces este pues bueno vamos yo este este rolito de drawlines le voy a poner 2.5 piquetes en las costillas como ya comentó acá el master mesa para en el vulgarómetro oh que la chugada no yo le le subiré ahí la le subiré la plumilla a 3.5 este botellas de aguardiente para esta agrupación liderada por stef jerkova escúchenlo drone lines vamos ahora con lo que publicó bented una cosa que se llama my desire bented es un grupo ahí muy particular en el que se han reunido músicos de agrupaciones mediana y altamente conocidas digamos las más conocidas son kemira o chimaira como otros les decimos y también está un músico de devil driver este pinche cuarteto está haciendo pues un rock and roll muy pesado ¿no? cercano al metalcore con un chingo de group pero también un poco emparentado con sonido no metal de aquellos gloriosos años de inicios del 2000 o antes del 2000 es un sonido pues me parece como muy compacto en el sentido de que como que se escucha muy bien amarrado ¿no? los cabrones saben a lo que le pegan y bastante contundente me gustó lo que publicaron en My Desire esto será parte de su disco también debut Cruelty and Corruption que sale pues este año sin una fecha definida pero este año estará ya circulando hay otras unos dos singles adicionales a este que ya también están circulando entonces pueden pegarle a los tres comenzando con My Desire para darse o ir conformando una visión más amplia de lo que están haciendo estos camaradas ay cabrón está muteado pues si no una canción bien grobera cabrón con punch y pues creo que es fácil de digerir no realmente es una canción muy cabezable que tiene o bueno que usa más bien muy bien el estilo de música que se usaba al principio de los 2000 como bien lo comentas en aquella ola de la nueva ola de heavy metal americano y bueno además de que los músicos como ya lo comentaste contienen una extensa trayectoria en música muy cabeceable como lo es Sean Satorsky que él fue tecladista en Chimaira Camira o Chimaira como le decimos acá en Altagracia y aparte es vocalista en That y Sin Sin Sinum esta agrupación Sin Sin Sinum donde fue la última agrupación donde estuvo Joy Jordison en la batería también chequenla muy buena y bueno Austin Damon que es baterista de Devil Driver una de mis bandas favoritas de Grub entonces bueno creo que con estas credenciales cabrón se pueden imaginar el sonido que tiene esta banda creo que ya es más fácil de poder darle una forma al estilo y al sonido de esta banda y bueno es muy Grovera realmente tiene un estilo muy chingón a mí me gustó mucho y bueno esta rolita de My Desire yo le voy a poner 3.5 Madras en el vulgarómetro la neta está buena está mejor los otros sencillos pero esta rola está buena está 3.5 de 5 yo le marco 3 también de 5 a lo que publica Ventez una banda a la que pueden seguir la pista y estar atentos al disco que como ya lo dijimos hace rato no hay una fecha definida para su salida pero están comprometidos a publicarlo en 2022 chequen My Desire y cerramos con lo que publican otros otros Black Metalers en este caso de Irán ellos son el grupo From the Bassland que han publicado The Crown of Oshidan un sencillo que estará integrado en Taurbi su séptimo disco ya unos güeyes pues un tanto correteados este próximo disco sale el 7 de octubre y ya está circulando este tema The Crown of Oshidan pues un Black Metal muy digamos más en el sentido tradicional como pudieran identificar o como han conocido al Black Metal con toda esta influencia más old school es bastante bien ejecutado pero quizá eso es lo que a lo mejor no les haga destacar tanto el hecho de no haberse arriesgado dos tres rayitas más a pegarle a su sonido pero creemos además que hay un chingo de gente que es muy aferrada que le gusta estar con lo que ya conocen es lo único que consumen entonces como para esa banda más más bejancana e inesia creo que les va a caer bastante bien lo que publican estos estos batillos como lo como lo como lo escuchaste pues cabrón a mí después de ahora me me sorprende que te guste esto cabrón porque él es el tipo de Black Metal que en el momento me decías que te cagaba o no te gustaba sí bueno hace hace un algo y descubrí que me gustan más los fans del Black Metal me cagan más que la música la verdad pero bueno después de leer un poco acerca de esta banda realmente me parece un proyecto muy interesante y bueno creo que esta es una muletilla que uso mucho para las bandas que me llaman la atención pero creo que bueno en este caso From the Bassland a más de uno le va a levantar la seca desde el origen la trayectoria y la música creo que es muy particular a pesar de que tiene todo el sello de la primera ola del Black Metal y bueno empezando por el origen esta es una es un proyecto solista es un one man band de un músico iraní de nombre Sina y bueno después de esto estuvo tocando mucho tiempo con bandas armadas y emigró a Noruega donde ahorita está establecido bueno aquí ya conocía a muchos músicos obviamente le encantaba el estilo de música de Noruega y bueno se quedó a vivir ahí entonces de ahí toma mucha de su inspiración como ya lo comentó Mesa es súper fan de la de la primera ola del Black Metal de los 90 se nota mucho en su música y bueno también toma mucha inspiración perdón bueno cuando se presenta en vivo perdón este Sina reúne ahí como un Dream Team cabrón de músicos de su área exacto el John Sinan de su área y bueno los invita para para tocar lo cual también lo hace muy interesante porque no siempre son los mismos músicos su música es un Black Metal un tanto melódico bien trabajado bien producido y que toma también mucha inspiración en las culturas mesopotámicas y persas entonces esto también le da como creo le agrega un sentido más a la atmósfera de las canciones y bueno un eslogan que se usa en unos en algunos de sus logos de la banda dice historias sangrientas de demonios persas y sus mundos oscuros resurgiendo de las cenizas de su legendario pasado la neta este leyendo un poco acerca de la banda me pareció interesante el proyecto suena chingón y pues la venta a mí me gustó me gustó creo que más que a mesa me parece un buen proyecto estuve escuchando lo que lo que había hecho anteriormente me gustó yo ya lo puse en mis favoritos del Deezer entonces pues yo lo voy a poner a esto de Crowded of Oshidan Oshidar Oshidar exactamente este lo voy a poner cuatro madrazos del vulgarómetro la neta me gustó machín The Crown of Oshidan si si a mí no no me no me encantó entonces yo le voy a anotar por aquí nuestro nuestro registro 2.5 golpes del vulgarómetro o de nuestro termómetro semanal así es que pues ahí está escúchenlo ya se la saben si son si ya tienen más de más de 35 esto es para ustedes ahí está From the Bassland a toda madre ahí ahí ya ahí ya ahí murió ahí murió el tema de las recomendaciones y ahora pues vamos a echar una una repasada cabrón a esta puta agenda mamalona y a las 5 rápidas no por eso déjame ya las 5 recomendaciones adicionales por supuesto sí sí vámonos con esto porque también ya nos come el pinche tiempo y nos está hablando mucho hablando del de brujería ahí les van las 5 recomendaciones extras rápidas que tenemos para ustedes esta semana empezando con Majestic más agrupación sueca de Black and Heavy Metal estrenó el sencillo de Apostles of the Black Town y bueno que ya pueden escuchar en su band la neta buen sonido que traen estos cabros buen estilo la banda canadiense de Doom Death Usar H U S S A R estrenó el sencillo de Dissonant Weeping of a Thousand Widows rola que ya se puede escuchar también en su band la banda griega de Doom Post Metal Eu Frozine espero haberlo mencionado bien si no ya saben que va a estar todas estas rolas parece medicamento para la gripa así es de vulgar topic estrenó el videoclip de Sister Violence este single es tomado de su próximo EP de nombre Queres Autopsy esta banda veterana de la escena gabacha del Death Metal estrenó el sencillo Knife Slice Axe and Chop extirpado de su próximo álbum Morbidity Triumphant chequen el video en YouTube está Mamunzón y está medio Gore Bon Carver esta banda española de Death Core Sinfónico estrenó un nuevo sencillo Carnage Funeral este sencillo estará incluido en su próximo álbum del mismo nombre Carnal Funeral estas son las cinco recomendaciones extras que tenemos para ustedes esta semana y bueno ahora vamos a continuar también con la actualización de la agenda de conciertos que ya como ya les dije es un chingo vamos a hacerla rápido porque se nos acaba el pinche tiempo aquí este el tiempo aire aquí en las instalaciones del Bulgar Studio está caro entonces vamos a darle una repasada rápida XBT XBT este Cytotoxin este bueno este evento solamente para si lo estaban esperando decirles que se pospuso este creo que está como para el próximo año no sé si al principio es algo así Mesa tú lo te recuerdas cuando para cuando está pospuesto Cytotoxin no aún no parece que será hasta 2023 o sea no hay fechas definidas pero será el siguiente año así es y bueno los que ya compraron boletos les va a servir para las próximas fechas son las mismas fechas entonces pues aquí los esperamos ver en Guadalajara pronto esto va a ser para el 1 de octubre entonces se pospone bueno y lo siguiente sería que a los que les combino fue a The Mind Is A Terrible Thing To Taste que ese mismo día tienen su debut y bueno los acompaña Violent Hex Morbid Messiah y The Summon es el 1 de octubre en el anexo Independencia Ailer Storm el 7 de octubre en el foro Independencia Obituary el 9 de octubre en el foro Independencia Neatland el 9 de octubre en Maniac Stage Sepultura el 13 de octubre en el C3 Stage Dios Perro presentando su nuevo álbum junto a Decapitado Atrox y Atrogenia Deidad el 15 de octubre en el foro Independencia El Guadalajara El Guadalajara Inferno Fest con Kill Morbosidad Manticore Oscillegium Astaroth y Morbosatán el 15 de octubre en el foro 907 el Mexicor el Mexicor Death Fest con Fobia Anagrime Fecalizer Anarchus Sadistic Mutilation el 14, 15 y 16 de octubre en Ponziplán en el rancho Los Rodríguez Los Guns N' Roses el 18 de octubre en el estadio Afron para los que les gusta todavía ir al villar a escuchar música pues ahí está Batushka el otro Batushka el 23 de octubre en el foro Independencia Nightwish el 23 de octubre en el foro Independencia perdón en el teatro Diana Lacrimosa el 25 de octubre en el teatro Diana la tocada más importante del año el Bulgar Fest el 4 de noviembre en el anexo Independencia pronto les vamos a decir las bandas que van a estar tocando ese día va a ser gratis para que le caigan de ese no se tienen que preocupar más que por sus chelas que seguramente ya partan una parte de la semana o de su quincena para pistear entonces ahí se los pueden gastar en el anexo al día siguiente tenemos al maestro Igor el 5 de noviembre en el C3 Stage Helmet quedamos que era el 12 de noviembre en el C3 Stage el mismo día está el Tattoo Music Fest Music Fest con Warbringer Puya Terror Asaground del Barrio Semican As Ideas Strike Master y un puño de bandas más también artistas del Hip Hop van a estar ahí el 12 y el 13 de noviembre en el Pabellón Cultural Universitario esta se agregó esta semana Warhammer el 13 de noviembre el lugar está todavía por confirmar no sabemos dónde va a ser Mirad el 20 de noviembre en el Foro Independencia esta también esta fue un pinche bombazo esta también se acaba de agregar Dying Fitus el 20 de noviembre en C3 Stage Bandón cabrón no mames vamos a estar sí o sí chequen Dying Fitus la nueva rolita que acaban de sacar también hace un par de semanas esta también se acaba de agregar La Armada Los Viejos y Medusa el 26 de noviembre en Foro Independencia el Hill and Heaven Pantera Slicknot Judas Priest el último show The Kiss en México y un chingo de bandas más el 2, 3 y 4 de diciembre en el Foro Pegaso en Toluca Exodus el 8 de diciembre en C3 Stage Watain y Gaera el 9 de diciembre en el Foro Independencia Brazilian Invasion con Crisium Nervocaus y Crypto el 14 de diciembre en el Foro Independencia Discharge el 16 de diciembre en el Foro Independencia Ocean esta también se acaba de agregar el 17 de diciembre en C3 Stage y luego hasta el siguiente año se acaban las tocadas ese año para que se vayan a la cena de navidad a gusto y gasten su dinero allá viene D.R.I. el 5 de febrero en el Foro Independencia Skullfist el 10 de febrero en el Foro Independencia Rivers of Nile y Imperial Triumph el 26 de febrero también del 2023 en el C3 Stage Alcest el 25 de marzo del 2023 en el Foro Independencia y Moonspell en marzo del próximo año todavía no tenemos los detalles pero viene en marzo del 2023 y con eso terminamos la actualización de la agenda de conciertos en Guadalajara solamente y a su madre si no no es malo que se acumule esta semana y para 2023 seguramente van a empezar a anunciar un chingo de pendejadas para el siguiente año así es por ejemplo el Monterrey el Monterrey el México Metal Fest ya se confirmaron las fechas para 2023 también en estos días estamos grabando un día antes de que el México Metal Fest anuncie su line up entonces ya les daremos un repaso de eso la siguiente semana así es bueno pues para no hacerle más el cuento más largo vámonos ya a platicar con con Shema Forage que ya andan por ahí sí vámonos para ya no esperarnos más ya nos esperamos 90 y tantos episodios sí cabrón ya estuvo hay que darle a la entrevista con esos carnales animas pues vámonos a el diálogo con Shema Forage y también a saludar al mamón del seco sí vámonos 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 de vuelta en el 93 del tópico vulgar sí hoy sí es el 93 la semana pasada la cagamos bien cabrón pero rectificamos el camino y ya corregimos ese es el episodio número 93 y como anticipamos al inicio pues ya llegó el momento de la charla una charla que la verdad teníamos rato pues tratando de conseguir de contactar con la banda porque es una agrupación que la gente nos gusta un chingo hemos tenido oportunidad de verla en el pasado y la verdad güey cada que los vemos es un pinche agasajo así es que pues damos la bienvenida a Alan Rodríguez que es pues frontman de Shema Forage es guitarrista y vocalista de la banda Alan ¿cómo estás caro? bienvenido excelente todo muy bien muchas gracias gracias por el espacio y por la oportunidad no 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 al contrario güey este siempre desde hace rato nos nos surgía y teníamos esta intención de platicar con ustedes porque como ya lo mencionaba es una banda en la que hemos como seguido muy de cerca los pasos que están dando y le hemos dado pues hasta cierto pues una cobertura digamos ahí cotidiana respecto al quehacer o al día a día de lo que usted está haciendo y bueno ahora Alan pues te estamos convocando te hemos invitado justamente porque pues Shema Forage ha publicado un material bien cabrón un nuevo single Apophis un pinche temazo y pues cuéntanos cabrón como han estado antes de ello a que pinches tortas ahogadas van cabrón que cada que publican algo parece que se van se van este superando güey paso a paso muchas gracias que bueno que les gustó este pues estamos muy felices con el resultado de este nuevo sencillo es como es como un escalón previo es como ¿cómo le podemos llamar? si es como una prueba de lo que viene para un tercer disco como la forma de escribir como la esencia nueva de la banda como un escalón más dentro de la evolución de la banda y este y como dices pues hemos ido cambiando varios aspectos desde integrantes hasta la forma de escribir hemos renovado equipo entonces eso nos amplía un poco más el espectro de composición y este y pues queremos hacer una prueba antes de un disco porque somos algo tardaditos para trabajar y dijimos no pues de aquí que sacamos un disco completo mejor vamos mandando algo para que se vaya calentando la gente en lo que ya escribimos el tercer disco y pues eso es Apophis es como unas pinceladas de lo que viene es es una canción ambiciosa nos moríamos por por mostrarla trae elementos de lo que somos actualmente y de lo que viene en un futuro de la banda mostrar que pues está vigente que está más fuerte que nunca que hay composición atrevida que hay oscuridad que hay potencia hay lo que más nos gusta no hay melodía ahí viene viene todo y pues dentro de la línea de de temática que habíamos estado manejando que es lo que nos gusta algo de civilizaciones antiguas algo de demonios algo de mitología historias así que nos apasionan y que también se da mucho tan mucha tela que cortar para el metal para el metal que estamos trabajando y este y nos dio oportunidad pues de de crecer de experimentar y estamos muy felices con el resultado es bueno que les haya gustado no sí güey y digo creo que más que calentar al al respetable lo están achicharrando güey con este pinche temazo de Apophis que pues todos tuvimos la oportunidad de darle varias vueltas y pues la verdad que nosotros estamos más que complacidos okitos sí cabrón muy cabrón la neta yo amanecí bien crudo hoy y me lo tuve que poner cabrón para dar un pinche levantón porque no mames cabrón pero chingón oye Alan y bueno como bien lo comentas pues han estado rotando de integrantes también veo bueno que la constante eres tú y Humberto a la hora de componer estas canciones o esto es lo que viene cuál es el trabajo que llevan en la composición es decir ustedes son como la base o todos juntos se reúnen y crean algo algo nuevo la composición por ejemplo aquí para Poffis les presenté yo la idea de la canción este de la temática de más o menos la escala que queríamos manejar y la idea de en general ¿no? y este básicamente le pido apoyo a cada uno de los integrantes para que ampliar más el espectro de la canción ¿no? o sea no somos una banda no es un single el boy band o sea no es de que ay yo hago todo y ahí está ¿no? me gusta que haya elementos de todos este a Beto por ejemplo que es batería nomás más o menos le canto un poquito el ritmo no me gusta escribirle él absolutamente nada para que él tenga sus sus ideas explayen o más ¿sabes qué? si estoy llevando un destiempo estos son los números aviéntate ahí lo que tú quieras que suene bien nos ensamblamos incluso de lo que está escrito se vuelve a reescribir se adapta más o sea hacemos toda esa conjugación yo pienso también por eso tardamos un poquito más en escribir porque no es de que se escribió este riff y así se queda y se acabó ¿no? se van haciendo cortes después yo voy y trabajo con David guitarras trabajamos armonías metemos esto modificamos esto después regresamos con Beto oye Beto se cambió así hay que meterle aquí después regresamos después los teclados cada quien este se permite aportar a las a las canciones para que sean más ricas ¿no? como cada quien tiene influencia de diferentes puntos cada uno escucha música muy diferente traemos gustos diferentes y entonces aquí amalgamamos las cosas y pues salen estos resultados que la verdad nos tienen felices y algo muy importante es que todos lo que toquemos nos guste o sea no es solo mandarles la tarea y que ay ya sacaran la canción la canción es mía sácala así y se acabó no sino que todos felices porque ay esta es mi parte esta es la parte que hice con él esa es la parte de él esta es mía entonces estamos estamos muy unidos en eso es un poco más tedioso y difícil necesitas estar más organizado es muy fácil perderte pero vale mucho la pena y por eso salen las canciones así de que la puedes oír una otra vez otra vez y escuchas detalles sale esto de acá dices ay este de aquí ay este de doble aquí no este teclado va junto con esto y todos esos detalles que nos gustan tanto de producción y de y que hacen más grande en una una canción oye Alan hablando precisamente del proceso del proceso de composición qué tan difícil es crear una obra de seis siete ocho minutos que frecuentemente lo vemos en sus discos es más fácil hacer una rola larga o o es más complicado llevar una continuidad en una canción que lleva pues desde el arranque tal vez algo algo sinfónico algo algo sin voz después del minuto entra la voz y pues se va desarrollando poco a poco o es complicado hacer una una canción larga a mí lo personal se me ha hecho más difícil hacer canciones cortas este esa es esa es mi historia porque la diarrea mental está ahí con todo y no hayas que eliminar al final te gustan un chingo de pedazos de riffs por ejemplo esta de todo lo que se había hecho o sea duraba arriba de diez minutos y dije esto no no o sea no puede no puede pasar eso entonces se fue reduciendo se fue reduciendo los riffs se cortó sabes que esta vuelta va a ser solo una y cosas así no este para mí no se me ha hecho difícil hacer canciones largas como que me salen porque escojo como más historias más completas más amplias entonces dan mucha tela que cortar y este como que no me siento muy satisfecho si hago una canción muy muy sencilla o o que no tenga más elementos que escucharlo que sea más rica entonces eso te da te da más elementos y se empiezan a estirar las canciones a mí de hecho el reto se me hace del tercer disco eso lograr escribir canciones cortas que se adapten bien para darle esa curva para que sea un disco completo pues que nos gusta hacerlo que todas las canciones sean diferentes que tengan su toque y pues claro por ahí alguna que sí sea ambiciosa y sea un poco larga pero la verdad no se dificulta hacer largas así historias eso nos gusta ¿tú escribes las canciones Alan o entre todos dan de repente ideas ¿quién escribe las rolas para llevar como pues una obra continua una canción completa? pues se hace más que nada como un plan de disco por ejemplo ahorita ya que habíamos terminado este ciclo de Apophis que está todo grabado y todo pues platicamos yo traía idea de hacer el tercer disco un disco conceptual este les platiqué la idea ¿cómo ven? hacerlo así hablar de esto vamos a llevarlo así y todo y dije no, ¿sabes qué? no, hay que hacer un disco normal ah, pues votaron votaron pues tres en contra contra uno pues ganaron y le dije está bien entonces vamos a hacer un disco pero este más normal por decirlo como Entropy un disco no conceptual que no diga vamos a hablar de este tema todo el disco ¿no? este entonces pues se va primero se hace ese plan y después ya buscas hacer como ese nivel de como nivelar ese disco para que sea como un viaje ¿no? o sea no todas las canciones salgan rápidas o no todas salgan melódicas o no salgan puras baladas un disco de metal a mi gusto necesita unos descansos necesita partes de mucho poder unas canciones más oscuras jugar con esas cosas para que te atrape ¿no? para que puedas seguirlo escuchando porque muchas veces pasa con discos de metal que entra la primera te encanta está bien brutal la segunda wow también y la tercera dices ok es lo mismo cuarta salió igual entonces ya las demás cinco seis siete ya no sabes si escucharlas o no entonces nos gusta trabajar así los discos una que atrape una pesada después una rítmica una ponchada después un descanso después una bien rápida después una balada después una tediosa para que te vaya te vaya llevando entonces a la hora de crear las canciones vas escogiendo de la lluvia de riffs que tienes ya guardados porque no no te puedes sentar a escribir todo el disco o sea tienes que estar guardando durante tu año durante tu vida como un riffs porque no no funciona así pues la mente de ah me voy a sentar y voy a escribir no o sea la mente te manda la chingada te dicen ah güey o sea así ahorita no va a haber nada o sea yo ya te di riffs la semana pasada y no los quisiste guardar fue tu pedo ¿no? entonces empiezas a agarrar que te sirve que no de riff viene David me presento un riff lo modificamos lo metemos en esta ¿no? pues esta lo metemos acá sabes que yo traigo ya esta estructura ah me sirve este coro y empezamos ¿no? y al mismo tiempo pues se van como viendo temas para las canciones esta va a hablar de esto esta me suena más a esto y ya se empieza a estructurar es algo tediosón pues perdón no 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 dale dale perdón el Entropy que considero y creo que los tres estamos de acuerdo con Concreto Records que es uno de los mejores discos de metal que de mexicano trae nueve nueve canciones ahora tienen pensado dura cincuenta y tantos minutos cincuenta y siete minutos creo tienen algo similar en mente si habíamos considerado para el siguiente disco hacer nueve canciones igual este más o menos la misma estructura pero no sé ahorita traemos como viste Apophis es como un pasito arriba de de la última canción que escribimos de Entropy fue la de Gemini y este si te fijas está también muy muy está muy aventurada a más géneros tiene muchos ritmos muy diferentes tiene poder tiene oscuridad entonces ahorita lo que sí pensamos es que el tercero va a salir muy muy pesado como que traemos ahorita esa idea de así de pasarnos de lanza así que salga brutal explotar el baterista que se muera y este y este entonces yo pienso que va a salir un poco más más pesado y más oscuro es como la idea que traemos que sea así esté bien bien cabronamente denso así también porque estamos ahorita establecidos muy diferente a como estamos en Entropy en Entropy fue una situación muy muy este un sub y baja de emociones y de todo fue una situación difícil pero logramos sacarlo y nos dejó felices pero ahorita que estamos súper bien que estamos bien amoldados bien ensayados bien unidos traemos mucha mucha ¿cómo se puede decir? con mucha unión en las en las mentes en la energía en todo entonces traemos con esperanza en que va a salir algo muy bien sí pues entonces ya digamos en esta etapa a Entropy pues ya hay una alineación como ya lo está diciendo Alan pues mucho más compenetrada y cohesiva en la que está además de Alan Humberto López como ya lo mencionaron hace rato es baterista David Fajardo que es el segundo guitarrista y Ernesto Neto Evangelista que me parece él es la última incorporación a la banda ¿no Alan? sí este Neto el buen Neto entró justo cuando justo antes de sacar el Entropy y este de hecho no ha tocado todavía con nosotros en vivo somos una banda que no está muy vista en los escenarios y no ha podido tocar con nosotros él grabó ya Entropy pero este está ansioso por más material por tocar en vivo y todo ¿no? pero resultó ser un muy buen elemento y estamos muy felices él es como mi mano derecha en lo administrativo en esas cosas me ayuda muchísimo pero sí estamos muy felices y llegó y se amoldó muy bien de hecho es extraño porque él varias veces fue a vernos tocar y le gustaba mucho la banda y todo incluso de discos que aventamos él tiene dos de conciertos que iba y los ganaba y le dije oye se los tienes que regresar entonces regresa los va para vender y ahí anda pero está muy feliz y le echa muchas ganas ah pues ahí está con nosotros también chingón pues bueno ahora los cuatro han pues comenzado con este trabajo minucioso laborioso se nota en pues todos los detalles que tiene por ejemplo Apophis creo que sí nos dan mucho a lo que ya nos tenían acostumbrados esta pinche onda pabullante esos arreglos orquestales esplendorosos y en esta en Apophis suena ahora mucho más cabrón tiene unos arreglos como de corno que sonan muy cabrón ahí si no lo han escuchado les recomendamos que vayan y lo busquen en sus servicios de streaming además bueno recordarles ahí va a estar en el playlist este Apophis estará en el playlist que publicamos al mismo tiempo de este episodio y bueno siguiendo con ese pues ese plan ya más integral más conformados y chambeando codo a codo los cuatro ¿cómo se planean los siguientes pasos los siguientes golpes de Shema Forage Alan ya tenemos ahora Apophis que salió hace unos cuantos días ¿qué sería lo siguiente en este plan de trabajo? pues básicamente ahorita lo que estamos preparando es una presentación en vivo aquí en Guadalajara este porque queremos grabar un video en vivo este que es lo que queremos trabajar como carta de presentación para que vaya la presentación en vivo porque este no muchos nos han visto en vivo y y queremos mostrarles como el show que tenemos preparado y con todos los nuevos cambios que tenemos ¿no? ya también adaptamos vestuarios y para trabajar el escenario mucho mejor este tenemos pues renovamos equipo como dices eso los arreglos de corn y todas esas cosas traemos efectos nuevos que suenan mejor que son más elegantes son más nítidos y queremos controlar un buen show aquí este entregarlo mejor y grabarlo en video es lo que queremos hacer estamos preparándolo para diciembre o enero y estamos preparando eso y ahorita pues ya vamos a empezar con la composición ya esta semana que nos vamos a ver el fin de semana ya vamos a empezar a escribir el tercer disco eso ya va pues en segundo plano ¿no? aquí abajo lo primero va a ser el show y este y ya empezar a agarrar shows tocadas y todo eso volver a activar claro en vivo sí porque se quedó digamos como un plan ahí medio cojo medio trunco bueno por digo sale Entropy pues fue pues fue prácticamente ya iniciada el encierro la pandemia y pues ahí se cortó toda esa posibilidad de presentarlo en directo la chica así hicieron algunos shows digitales y tal que pues bueno no va a ser lo mismo a echar la la matraquiza en directo entonces pues será será buen momento de retomar eso que se quedó pendiente sí y pues tenemos muchas ganas de tocarlas en vivo antes de que saliera el Entropy tuvimos algunas alguno un par de shows en vivo y pues teníamos ya canciones listas llegamos a tocar Sarno's Mind en vivo y creo que Lord of Carnage creo que esos dos los llegamos a tocar en vivo pero pues faltan las demás falta todo lo demás o una presentación bien para eso queremos hacer este show aquí organizarlo nosotros para tener el tiempo bien organizado todo el evento toda escenografía y todo vamos a tocar todo el Entropy completo la nueva que es Apophis y vamos a tocar unas del pasado el nuevo sencillo el sencillo pasado perdón de Nittimur del video hacer un playlist completo y este para que nadie se quede con ganas y porque ya ves que también las tocadas fuera pues no no tienes más de una hora ¿no? entonces tienes que recortar más las canciones pero aquí que venga a ver el show de aquí que va a ser grabado pues va a ver todo todo toda madre oye Alan regresando un poco al Apophis cuéntanos un poco la historia detrás de la canción digo si tiene que ver con pues civilizaciones antiguas ¿no? pero también tiene este esta característica que Apophis también es el nombre de un pinche meteoro que en algún momento pronosticaban que impactaría la tierra en los siguientes años ¿no? entonces de alguna manera tiene esa pinche connotación destructiva de cualquier punto del que te la cuenten o lo quieras considerar pero cuéntanos más del concepto de la canción sí pues bien como comentas Apophis pues sí es un asteroide de hecho si pones Apophis en Google te sale ahorita noticias a dos mil veintinueve o sea de qué año que va a caer y este yo me imagino que parte de por eso le ponen esos nombres porque vienen desde la antigüedad ¿no? esos asteroides esas cosas ya ves que las civilizaciones antiguas veían mucho al espacio también tenían mucho conocimiento de eso y también por eso nombraban a sus dioses en esas cosas y pues aparte de que es un tema como un poco actual a mí me encanta eso de la civilización egipcia de la mitología y este me gusta esa historia del inframundo Apophis venía siendo para los egipcios el dios del inframundo y era un ente el cual tenía que todos los días pelear contra el dios Ra el dios del solar entonces Ra en la balsa tenía que él daba el ciclo del día pero todos los días tenía que entrar al inframundo para pelear con Apophis y de eso habla la canción de que él es el dueño ahí de que ellos están esclavizados a ese ciclo solar para que haya un nuevo día para los egipcios era muy importante la existencia del mal para que el bien existiera y así como la noche para el día si no no se metía el sol y hubiera siempre sol pues no hubiera ni vida o sea no no hay ningún lugar que hay siempre haya sol y esté todo ahí muy bien pero es así la historia habla de eso básicamente de ese ciclo de esa esclavitud del dios Ra y con todo su séquito que tenían que entrar había veces que había eclipses o que estaba muy nublado no salía el sol en semanas o eventos así meteorológicos y los egipcios pensaban que había ganado Apophis entonces hacían sacrificios o hacían rituales cosas así para volver a activar la salida del sol y este y pues todo eso te da mucha tela ¿no? de que cortar oye Alan y bueno ya nos comentaste que bueno este no va a poder ser un disco temático pero bueno la verdad es que yo veo que tienen todo el argumento ya súper armado está súper direccionado hacia un hacia un tema en específico y bueno ya tienen la cuestión de la temática lírica tienen el aspecto también veo que manejan mucho y es algo muy padre que se me hace lo que hacen con la cuestión gráfica en este caso Apophis tiene una una portada también hay mamalona pero que nos dice la portada con quien trabajan y que nos dice esta portada Apophis el diseñador es con quien hemos trabajado casi siempre solo el el primer disco no el ether no lo trabajamos con él pero el diseñador se llama David que está en las redes David aquí estuvo con nosotros de hecho en el podcast saludos saludos al buen Dave sí el buen David es un maestraso a mí me encanta me encanta me fascina sus artes y es muy acertado a las ideas que le mando desgraciadamente pues no a mí no se me dio absolutamente nada el dibujo y le han dado unas aberraciones de ejemplos así de palitos así horriblemente mal y él pues las transforma en portadas así brutales ¿no? el entropy de hecho por ahí tengo una foto luego la voy a subir de la hoja blanca que yo lo dibujé imagínense pues ya ven cómo está la portada ¿no? de Apophis que está muy muy perra imagínense eso en palitos y no sé que de ahí queden ridículo con el David pero lo entendió perfecto y de hecho esa portada fue la primera que me mandó y le dije ya que ya no le muevas nada esta de Apophis hubo creo que dos versiones antes por la parte de en medio aunque no no sé se me movía pero no me encantó toda la estructura o sea la pirámide pues al principio rápido piensas ¿no? directamente en lo egipcio por ser así de picuda pues que no es no se parece a las de aquí y este tiene unos unos como cuernitos ahí que le dan una esencia acá más macabra los colores están súper oscuros tiene como una todo envuelto como en una tormenta ¿no? este el círculo del medio donde está dentro Apophis es como simular como una entrada al inframundo como si tú te asomaras ahí y estuviera ese ente ahí supremo y sin fin ¿no? porque de eso habla la historia que supone que nunca podían ver el tamaño real de Apophis de la serpiente porque era increíblemente grande entonces por eso se ve así como ahí toda la revoltura y es como un tipo portal ¿no? y está dentro como del todo la escenografía egipcia que es caótica a mí me me fascinó y los colores y todo se me hicieron increíbles de hecho ya vamos a recibir las playeras ahí luego les mando unas si queremos exacto si queremos va a salir con la portada así en el pecho y atrás el logotipo de ese como estrella así ¿singón? sí sí un trabajo visual muy cabrón que siempre acompaña los trabajos de de semaforas y pues las ahí pueden caerle ya sea al instagram a su facebook a revisar bueno todas esas artes que además ahí ya nos hacen nos dan un adelanto ¿no? hablan de pues esta imagen que en la que han estado trabajando que será para estas nuevas puestas en escena de la que ya nos has adelantado y creo que también es interesante el hecho de redondear como todo ese concepto con con ya la 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 puesta sobre el escenario si es que pues estaremos pues muy pendientes cabrón de cuando se dé este show que así ya medio nos 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 pudiste anticipar que será en diciembre ¿no? por ahí diciembre-enero sí sí diciembre-enero lo que estamos preparando para tener tener tiempo vamos a invitar una de las bandas de unos amigos aquí son sorpresa todavía estamos en pláticas con ellos pero están emocionados también oye Alan ¿siguen en la disquera con concreto? sí trabajamos muy bien también con con el buen quechol y este esperemos trabajar el siguiente también con él este estamos muy felices tiene muy buena distribución es muy derecho nunca ha dado ni un problema este tiene muy buena distribución tiene buen renombre todo trabaja excelente el buen quechol estamos felices esperemos y nos den la oportunidad de trabajar todavía con él sí pues estos estos cabrones de concreto están haciendo un jale muy cabrón y pues están creo están convirtiéndose en un pinche referente de del metal nacional sí de hecho perdón no no adelante adelante de hecho el primer disco el Entropy cuando iba a salir este tuvimos unas pláticas con él también lo quería lanzar y pero ya habíamos platicado con con otro camarada de nuestro ex vocalista y ya habíamos amarrado ahí entonces ya hicimos trabajar con él pero ya pues las ganas siempre estuvieron claro ¿tienen algún plan Alan de seco ya le ganaste ahí toscan adelante continúa yo nomás iba a comentar que bueno en algún momento estaría bueno también contactar a concreto para traerlos aquí y echar un cotorreo también con ellos ya sigue seco por favor solo quería preguntar si si tienen alguna algún concierto fuera del país próximamente alguna tocada que vaya este wey pon atención brother si estamos apenas preparando lo que es el booking vamos a trabajar con una agencia de fuera y ya esperemos ahora si desentumirnos ya en otro país para trabajar algo fuera pero esta este show que queremos hacer queremos que sea como la carta de presentación así es el nuevo sencillo y esto y la promesa del tercer disco que ya ya se está escribiendo si pues ojalá esos esos planes de internacionalización pues se den muy pronto y creo que wey que los pinches promotores y la gente que hace distribución que hace booking la chingada pues abran abran los oídos y a lo que están haciendo porque la neta creo que tienen más que de sobra pinche nivel para romperla en todos lados cabrón y no ese bollazo porque es aquí wey creo que lo hemos siempre nosotros considerado y cada vez que hemos tenido la oportunidad de verlos pues salimos con esa impresión cabrón que la verdad la banda la va a reventar en algún momento si muchas gracias tenemos muchas ganas porque es muy esta grabación dentro de Apophis perdón este es la que más feliz nos ha dejado más satisfechos siempre se pueden mejorar cosas pero creo que esto plasmó más fidedigno a cómo sonamos en vivo se grabó con el equipo que tenemos y este con nuestra batería con nuestros racks con todo lo que tenemos entonces como suena Apophis es exactamente con los mismos efectos que tocamos en vivo entonces va muy muy de la mano el en vivo con lo que tocamos y solo que el en vivo pues tiene esa emoción ese poder de cómo se siente cómo vibra cómo truena pero nos surge de tocar porque pues no hace justicia para nosotros una grabación a cómo suena no hace justicia nunca y Apophis pues cuando la ensayamos siempre nomás acabamos y nos reímos de qué emoción sí está muy chido chingón oye Alan pues ya se nos está terminando el tiempo con pues nada ahí tenemos un ratito para que pues si quieres finalizar con algo que sea importante decir y que no te lo hayamos preguntado pero este pues adelante antes de antes de concluir bueno creo que se cubrieron bien todas las noticias relevantes y este solo que pues pasen a escuchar nuestro nuestro nuevo sencillo por ahí están los links vamos a estar subiendo en la semana las diferentes plataformas Apple Music Spotify sueltos los links para que entren si no está el multilink donde pueden encontrar todas las plataformas también le den una checadilla den su comentario su crítica ahí para ver qué podemos mejorar también y este pues que estén atentos para los shows porque ya tenemos dos shows confirmados aquí en la en México chingón y vamos a a anunciar el de Guadalajara también ya cuando tengamos listo y vamos a abrir el booking también para que empiecen las tocadas ahí que estén atentos para su ciudad y también que nos recomienden para ir a visitarlos así es ya hace falta desentumir y que se prendan que vean cómo le damos en vivo pues ojalá cabrón que pronto podamos podamos verlos de nuevo y bueno Shema Forage está en todas las plataformas de streaming están en Instagram en Facebook tienen su canal de YouTube también donde pueden pues checar las rolas tienen un videoclip también que salió con Entropy muy buen video cabrón también que produjeron en su momento y alertas alertas a lo que estarán publicando en lo sucesivo pues Alan solo nos resta agradecerte hoy desearles mucho éxito y ojalá podamos saludarnos pronto ahí en la tocada hasta de finales de año sí excelente están invitados y muchas gracias por el espacio por buscarnos y por la difusión no cabrón el contrario Itos Seco Seco pues nada gracias por tu tiempo Alan pues saludos a Humberto a David y a Ernesto que no pudieron estar con nosotros pero bueno seguramente escuchará la entrevista y por acá nos estaremos viendo y escuchando con sus nuevos sencillos y pues nada vámonos Itos vámonos pues igual Alan muchas gracias de hecho esta era una entrevista que estamos buscando desde el segundo episodio literalmente cuando salió el último disco los tratamos de buscar no lo logramos pero bueno en el 93 se logró muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno también hay que recordarles las redes de vulgar estamos en facebook estamos en instagram y estamos en youtube como vulgar topic así nos encuentran o estamos en vulgartopic.com y topicovulgar.com ahí vamos a subir este episodio y todos los demás ahí los van a encontrar también este para que chequen en el playlist ahí va a venir la rola de Apophis este parte de las canciones que ya recomendamos en este episodio en la primera parte y pues bueno los pueden escuchar en instagram perdón en spotify en deezer en apple en youtube en todos lados este prácticamente no hay pretexto cabrón si les gustó pues compártanlo y pues chingón otra vez Alan este muchas gracias y pues vámonos vámonos chingón Alan gracias cabrón topicovulgar 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 ¡Suscríbete al canal!